Puro relajo en tus mañanas, Enrique Santos, por tú, 94.9 Ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el Wack Ass Chisme, presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wack Ass Chisme, con Gina Ulmos. ¡Ay, Dios mío! Que alguien le sobe a Karol G, la madre de todas las caídas. Esa fue la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la caídas. De las caídas. Es que esta imagen le ha dado vuelta a todas las redes sociales en el momento en que Karol G se despepita por las escaleras en su concierto en la ciudad de Miami. Tienen que escuchar, pongan atención, en el momento en que se cae. Y lo que estaba cantando. ¡Dios mío! ¿Se ha sonado como un tiroteo? Sí, la pobrecita. ¿Cuál fue la canción que estaba cantando ahí? ¿Me resbala? ¿Qué cosa? Lo que tú digas me resbala, pa, 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 pa. Y ahí se resbaló. Es lo que ha llevado a muchas personas en las redes sociales a decir que esto fue un show, que no fue un accidente, que fue un show. ¿Fue show o accidente, tú crees? No, no, no. Tuvo que haber sido súper real. Y para eso escuchen cómo llora. Unas cuantas canciones después, ya que se había cambiado de ropa y se da cuenta de la gravedad del asunto. Escuchen como casi que se disculpa con la gente sin haber... Fue un accidente, Karol. ¡Te entendemos! El cliente se pagó por favor, que yo quería, que tú eras perfecta. Es tremenda presión, déjame decirte. She solded out FTX Arena por primera vez. Pero se echó pa'lante porque ahora la gente se dieron cuenta que she's lip singing. Y el billete que se paga para Karol G porque tampoco es de gratis. Ok, pero hay muchos artistas en el género que hacen ese tipo de cosas. They put the track on and they sing on top of the track. Que es como que doblan su voz. No necesariamente que están... Es como un lip sing que no cantan absolutamente nada. Pero la canción nunca paró. Ella terminó en... Tienes razón. En la otra parte de Puerto Rico cuando cayó. Ah, Dios. Y no cantó. Le siguió la música siguió. Sí, mi hermano, pero no entendiste la aplicación que di. Los artistas, algunos de ellos, put the track on and they sing on top of the track. El DJ que estaba ahí arriba tenía que por lo menos parar la música en lo que ella se recuperaba. Bueno, por eso es que no fue actuado. Oye. Sigamos porque... Ok, meto un pep, 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 cuando va cayendo. Karol G le tiene que dar empleada al mes a la bailarina que bajó a rescatarla. Porque habían tomado cuatro o cinco ahí arriba. Las demás siguieron bailando. Una solamente bajó para ayudarla. Extreme, no sé si viste ese momento. Sí, claro. Eso fue lo único que se vio. Esa se merece. Bichota. Esa es bichota award. Oye, eso fue lo único que se vio todo el fin de semana. No se vieron fotos de la gente con su familia en acción de gracia. No se vieron the family Christmas pictures que empiezan a salir. Lo que se vio fue la caída de Karolito el fin de semana. Pero espérense. Habrá sido Pau que comió mucho Pau y el peso estaba muy top heavy. Oh my God, Enrique. Sí, porque se resbaló en Miami, es verdad, por las escaleras del FTX y terminó en San Juan. Y terminó en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tenía otros dos sold outs. Y sobre todo porque tenía muchos compromisos y esa ilusión de llegar a un lugar en donde mucha gente no creía en ella y su éxito. Ya. Llega a Puerto Rico y ahí la sorprende ni más ni menos que Anuel. Y sí, ella no sabía que Anuel iba a llegar. Y estas son las palabras que le dedica después de verlo en el escenario. Pasamos una chispa, pasaron muchas cosas, por cosas de la vida. Ya no, nunca habíamos podido hablar, pero ahí lo he dicho en muchas de las instaciones. Gracias por todo, por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos. ¿Habló Anuel? Ay, habló Anuel. ¿Se entendió? No. Ahí está. Ah, sí. Ponlo para atrás, ponlo para atrás. A ver, con subtítulos, a ver qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo él. ¿Tú entendiste qué fue lo que dijo? Ni con subtítulos. Es que no se entiende ni con un traductor. Yo lo que entendí fue el te amo ese más confundido que salió de la boca de Karol G. En vez de decir, te amo, o sea, con feeling, ella dice, te amo. A ver, a ver, a ver. Escucha, escucha, escucha. Te amo. Te amo. Y por eso también él estaba confundido y confundió a los demás cuando él. Bueno, es que... Aaron, ¿tú entendiste eso, Aaron? ¿Qué fue lo que dijo? Dios santo. Él dijo, tengo hambre. Miren, después de esa caída, a cualquiera se le confunden los sentimientos. ¿Por qué se cayó? Porque después de la rellena que se dio en el tanquí, perdió el balancio porque tenía la barriga llena. Puede, puede ser, probablemente. Déjenla en paz, ella sigue siendo la bichota, la única mujer que ha llenado dos estadios completos en Puerto Rico. Y gracias a Dios, rebota, rebota, rebota. Eso no es de ella, rebota es de Guayna. De Guayna, de Guayna. Pero vimos que ella se cae y se levanta porque tiene con qué. Y sana, sana, colita de rana, supongo que a Noel, después de esas palabras, le habrá pasado la manita. Chica, esto es lo que está de moda hoy en día, es caerse. Me voy a caer yo también. ¡Ay, no! ¡No te caes la boca! Este fue el Huacas Chisme, yo soy China. ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Ah! ¡Ah! El Huacas Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. La mezcla fuego con DJ Extreme on a beautiful Monday morning Cyber Monday Extreme. ¡Qué nos tiene, macho! Black Eyed Peas, J Balvin, por ahí viene música de Farruz con Gasset Sech, Darrell, también música de Carlos Víos. ¡Tírate, Jalo, tírate, tírate! ¡Dale, Jalo, tírate! ¡Ey! ¡La bichota caída, dale! ¡Ay, ese me dolió! Dile que volví por ti. ¡Uf! ¡Te clavaron un ticket! ¡No lo pagues y llámame a mí, Alexiana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami, llámame a mí! Fresca la temperatura esta mañana. El día va a ser muy similar al día de ayer y toda esta semana igual. No hay lluvia en el pronóstico. Nice. La temperatura máxima a unos 76 grados y la noche va a bajar como a 59. Se va a repetir en el día de hoy muy similar al día de ayer. Steffi se encuentra bien montada en su maquinón Sergio's Restaurant 87 Avenida en el Doral. 87 Avenida ahí en el Sergio's Restaurant. Vamos a establecer contacto con ella en solamente minuticos. Y viste que este fin de semana llegó un polizón al aeropuerto internacional de Miami escondido en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines. Este vuelo vino de Guatemala, Gina. De Guatemala. El hombre que sobrevivió el viaje realizado en este vuelo de American Airlines, como dijiste, estuvo dos horas y media colgado ahí, agarrado. Enrique está con los dientes. Déjalo, porque te apuesto que tenía más espacio que alguno de los asientos de los aviones. ¡Oh, my God! Y la avión lo sabe. Es verdad. Es verdad, porque las aerolíneas han apretado tanto. No hay ni para tirarse un gas a veces allá adentro en economy class. Me imagino que ahí va solito, pero eso sí, con mucho frío y mucha incertidumbre de si llegaría vivo o no. Ahora, la policía está investigando quién es este hombre, por qué vino de esa manera. O sea, nada, hay una investigación. Bueno, lo único bueno, Enrique, lo único bueno que fue el primero en apiarse del avión. Sí. No, y ahora... Tú sabes, cuando aterricen los aviones la gente se faja para bajarse primero del avión. Fue el primero. Óyeme, el tipo, número uno, el tipo está vivo de milagro, porque a esa altura, a un avión a 30 mil pies de altura, no hay oxígeno ahí adentro, hay mucho, mucho frío, y yo creo que su edad tenía mucho que ver con el hecho de que él logró sobrevivir y que estaba saludable, ¿no? 26 años tiene el tipo, lo están analizando ahora, lo están procesando a ver qué va a pasar ahora con su estatus, o, you know, what's going on. Pero, yeah, crazy. Ahora, lo único malo es que las arruinadas van a empezar a vender, ¿no? Ese espacio. Dicen, bueno, vamos a venderlo. ¿No te imaginas? Lo que falta es que nos cobren por respirar dentro del avión. ¿Ahora se les prenderá el foco? Yeah, maybe. No es una broma fuerte. La policía de Coral Gables informó que están investigando un tiroteo relacionando con dos de sus oficiales involucrados el domingo por la mañana. Alguien llamó a la policía de Coral Gables porque alguien se estaba metiendo a robar a unos vehículos y llegaron estos oficiales. Hubo un disparo y está muerto uno de los sujetos que supuestamente estaba tratando de meterse a robar a alguno de los carros ahí en Coral Gables. Todo esto sigue bajo investigación. Buenos días, son las 6 con 55 minutos It is Cyber Monday. Taking a quick break and we'll be right back. Good morning. El show más más escuchado por tus artistas favoritos. Hey yo, te habla el Alfi y quédate aquí con Enrique Santos. Yeah. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme no lo pagues y llámame a mí Alexiana el abuelo que tú necesitas Miami llámame a mí y llámame a mí Enrique Santos a las 8 con 40 minutos si te quieres ganar esos boletos para ver a Carlos Vives en concierto at 840 yo lo paro y tú lo terminas te regalo tus boletos para ver a Carlos Vives at 840 aquí en el show de Enrique Santos. Vámonos con Steph que se encuentra en las calles de Miami Where You At Exactamente Steph ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días familia Un beso enorme Hoy me encuentro en Sergio Restaurante El Doral en la 16 calle con 87 avenida Así que la invitación es para todos los que se encercan en el área del Doral Aquí los voy a estar esperando con micrófono abierto Besito para ti Steph Gracias por la sintonía Everybody Recuerda que a las 8 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver a Carlos Vives en Después de Todo Vives FTX Serena este viernes y te regalo tus boletos jugando Yo lo paro y tú lo terminas Coming up at 840 a las 8 con 40 minutos Buenos días Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay mi gente les habla Ziggy Dad Daddy Yankee Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Reporta los crímenes de odio Solo entretenimiento y hits Enrique Santos Por tú 94 9 Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado La tribu Y ahora en el show de Enrique Santos llega Llega El Wack Ass Chisme Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888 bufete1 El Wack Ass Chisme Con Gina Ulmos Ay Dios mío Que alguien le sobe a Karol G La madre de todas las caídas Esa fue la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la caída De las caídas Es que esta imagen le ha dado vuelta a todas las redes sociales en el momento en que Karol G se despepita por las escaleras en su concierto en la ciudad de Miami Tienen que escuchar pongan atención en el momento en que se cae y lo que estaba cantando Dios mío ¿Eso sonaba como un tiroteo? Sí, la pobrecita ¿Cuál fue la canción que estaba cantando ahí? ¿Me resbala? ¿Qué cosa? Lo que tú digas Me resbala Y ahí se resbaló Es lo que ha llevado a muchas personas en las redes sociales a decir que esto fue un show que no fue un accidente que fue un show ¿Fue show o accidente? ¿Tú crees? No, no, no tuvo que haber sido súper real y para eso escuchen como llora unas cuantas canciones después ya que se había cambiado de ropa y se da cuenta de la gravedad del asunto escuchen como casi que se disculpa con la gente sin haber fue un accidente Carol ¿Te entendemos? ¿Te entendemos? No te pago por favor porque yo quería que fueran perfectas Es tremenda presión déjame decirte She solded out FTX Arena por primera vez pero se echó para adelante porque ahora la gente se dieron cuenta que she's lip singing y el billete que se paga para Carol Jim porque tampoco es de gratis Ok, pero hay muchos artistas en el género que hacen ese tipo de cosas They put the track on and they sing on top of the track es como que doblan su voz no necesariamente que están es como un lip sing que no cantan absolutamente nada Ella terminó en la otra parte de Puerto Rico cuando cayó y no cantó Sí, mi hermano pero no entendiste la explicación que di Los artistas algunos de ellos ponen su track on and they sing on top of the track they double their voice El DJ que estaba allá arriba tenía que por lo menos parar la música en lo que ella se recuperaba Bueno, por eso este no fue actuado Oye Sigamos porque cuando va cayendo Karol G le tiene que dar empleada al mes a la bailarina que bajó a rescatarla Porque había como cuatro o cinco allá arriba Las demás siguieron bailando Una solamente bajó para ayudarla Extreme, no sé si viste ese momento Sí, claro Eso fue lo único que se vio Esa se merece Esa es Bichota Award Eso fue Oye Eso fue lo único que se vio todo el fin de semana No se vieron fotos de la gente con su familia en acción de gracias No se vieron the family Christmas pictures que empiezan a salir Lo que se vio fue la caída Karol G todo el fin de semana Pero espérate Habrá sido Pau que comió mucho Pau y en peso estaba muy top heavy Sí, porque se resbaló en Miami es verdad por las escaleras del FTX y terminó en San Juan Y terminó en Puerto Rico ¿Por qué? Porque tenía otros dos sold outs y sobre todo porque tenía muchos compromisos y esa ilusión de llegar a un lugar en donde mucha gente no creía en ella y su éxito Ya Llega a Puerto Rico y ahí la sorprende ni más ni menos que Anuel y sí ella no sabía que Anuel iba a llegar y estas son las palabras que le dedica después de verlo en el escenario Pasamos una chispa pasaron muchas cosas por cosas de la vida ya no nunca habíamos podido hablar pero lo he dicho muchas gracias por todo por todo lo que logramos por todo lo que hicimos habló Anuel ¿Se entendió? No Ahí está Ah sí Ponlo para atrás Ponlo para atrás a ver con subtítulos a ver ¿Qué fue lo que dijo ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Tú entendiste? Ni con subtítulos es que no se entiende ni con un traductor Yo lo que entendí fue el te amo ese más confundido que salió de la boca de Karol G En vez de decir te amo con feeling ella dice te amo A ver Escucha Te amo Te amo Y por eso también él estaba confundido y confundió a los demás cuando él Bueno es que Despera ¿Tú entendiste eso? ¿Qué fue lo que dijo? Dios santo Él dijo Tengo hambre Miren después de esa caída a cualquiera se le confunden los sentimientos ¿Por qué se cayó? Porque después de la rellena que se dio en el tanquí perdió el balance porque tenía la barriga llena Puede ser probablemente Déjenla en paz ella sigue siendo la bichota la única mujer que ha llenado dos estadios completos en Puerto Rico y gracias a Dios rebota 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 Eso no es de ella rebota es de de Guayna Pero vimos que ella se cae y se levanta porque tiene con qué y sana sana una colita de rana supongo que a Noel después de esas palabras le habrá pasado la manita Chica, esto es lo que está de moda hoy en día es caerse me voy a caer yo también ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te caes la voz! Este fue el Wackass Chisme Yo soy China ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! Yo lo paro y tú lo terminas 844-YES Enrique la llamada número 4 ahora mismo tiene la oportunidad de ganarse un par de boletos para ver a Carlos Pives este viernes en el FTX Serena con tu 94.9 Yo lo paro y tú lo terminas 844-937-3674 Vámonos hasta Kendal Ahí está Tatiana que es la llamada número 4 Tati, good morning ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Y tú qué tal? Qué rico Buenos días, mami Buenos días ¿Tú eres fans de Carlos Vives? De Carlos Vives de tu 94 ¡Uuuh! Tati, la mía Vamos, Tati Esto es Yo lo paro y tú lo terminas Empátate ahí Impresióname, impresióname Tati, dice así Déjame robarte un beso un beso que nos vio como un mañanato de esos viejos que nos gustaban ¡Uuuh! 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 Tati La cuestión es que te empataste bien no es que tienes que cantar bien pero te empataste bien ¡Felicidades! ¡Vas a ver a Carlos Vives! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Este viernes en el FTX Serena Carlos Vives en concierto con tu 94 9 y tú vas a estar ahí ¡Felicidades! ¡Tati! ¡Gracias! ¡Gracias a ti por escuchar tu 94 9 ¡Aguanta la línea! ¡Esto es la mezcla fuego! ¡Mua! ¡Besitos! Él es DJ Extreme ¡Besitos para ti también Extreme! Y miraste con esa cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te pongas celoso papi! ¡Besitos para Tatiana y besitos para ti también! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Running it back right now! Carlos Vives Sebastián Yatra ¡Robarte un beso! Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Ahora tú la quieres y no te quieres ella Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme ¡No lo pagues! Y llámame a mí Alexiana El abuelo que tú necesitas Miami ¡Lámame a mí! Oye, muy buena noticia Hay grupos de Tampa y de Miami que se están uniendo nuevamente para enviar comida humanitaria a Venezuela a las organizaciones sin fines de lucro o programa de ayuda humanitaria para Venezuela curso de acción y caminos de esperanza se unen nuevamente para esta causa tan noble y honorable y necesaria también en esta ocasión están colectando fondos para enviar un contenedor con 18 paletas de comida para proveer más de 460 mil platos de comida que brinda asistencia llena humanitaria a la población venezolana muy vulnerable obviamente así es y si quieres donar nos estás escuchando y quieres donar la página ayuda humanitaria para Venezuela tendrías que visitar ayuda humanitaria venezuela.org diagonal nosotros busque los fondos de recaudación y ayuda y puedes ayudar con lo que puedas en realidad cualquier siempre cualquier ayuda por mínima que sea va a servir definitivamente sabemos que la población venezolana bien vulnerable está a escasez de medicamentos de alimentos productos de la crisis humanitaria actual que existe también tienes toda la información ahí lo puedes hacer a través de paypal venmo zel también ayuda humanitaria venezuela.org diagonal nosotros ayuda humanitaria venezuela.org diagonal nosotros buenos días son las 8 con 53 minutos si estás preocupado con esta noticia del nuevo variante del COVID don't worry el doctor Manuel el doctor Isa a continuación nos va a aclarar toda Moisés el doctor Isa estará con nosotros a continuación nos va a explicar el breakdown exactamente de qué consiste esto y si tenemos que estar preocupados aquí en los Estados Unidos o no cuando suena Maluma está pasando mi gente es Maluma baby y estoy con el número uno Enrique Santos sabes que escuchas Enrique Santos pues procedimos con puro relajo en tus mañanas Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve escuchas el Enrique Santos morning show pasamos con Carla y los deportes buenos días Enrique la proteína del pavo les ayudó a los Lakers sufrieron pero vencieron a Detroit ciento seis a ciento diez los Celtics de Boston superaron ciento nueve noventa y siete a Toronto y le ponen fin a una racha de dos derrotas los que se vieron fantásticos fueron los Warriors ligaron ocho victorias seguidas con el triunfo ciento cinco noventa ayer ante los Clippers de LA y los Bucks de Milwaukee se perfilan igual ayer extendieron su racha siete triunfos seguidos al superar ciento dieciocho cien a los Pacers de Indiana en la NFL los Ravens de Baltimore obtuvieron una victoria de dieciséis a diez sobre los Browns de Cleveland Packers vencieron a Rams treinta y seis a veintiocho y no le quitan la vista al primer sitio en la siembra de la NFC 49ers se afianzan en la carrera de comodines con el triunfo sobre Vikings de treinta y cuatro a veintiséis los Dolphins de Miami le dieron una paliza a Carolina Panthers treinta y tres a diez hasta para llevar y los Falcons de Atlanta finalmente encontraron la zona de anotación y ganaron por primera vez en tres semanas al vencer ayer veintiuno a catorce a los jaguares de Jacksonville en la escena de Monday Night Football veremos a Seattle Seahawks contra Washington gracias Carla la puedes seguir en IG en Carla al aire la mezcla fuego con DJ Extreme is on right now Happy Cyber Monday Extreme what you got papi oye música de Joel y Randy también previene música de Maluma I got some Nicky Jam on the way música de Farro oe oe tu noventa y cuatro nueve número uno para hits de hoy para entretenimiento y hits en las mañanas enrique santo dete y